La tercera fecha, la verdad, con bastante expectativa, tanto como en el clima, como la gente que está participando, viene la tercera fecha, acá en Playa Unión, mar abierto para todos. Venimos bastante bien, más o menos con un promedio entre 50 y 60 participantes, por ahí faltan algunos, qué sé yo, por el tema de COVID o algo por el estilo, pero viene bien y hay muchas competencias, entonces la gente se está abriendo un poquito el abanico, están viendo sus vacaciones, la plata, porque tenemos que ver mucho tiempo con lo que es la plata, porque tenemos tría, tenemos agua abierta, tenemos atletismo, tenemos un montón, entonces la gente se va repartiendo donde puede participar. Se larga a las 5 de la tarde, así que 4 de la tarde tenemos acreditación, a las 5 de la tarde se larga. Distancia, 2.000 metros desde las colleras sur, 2.000 metros hasta acá, hasta las tablas, hasta los baños, todos llegan hasta los baños acá, 1.200 y 600. Las inscripciones cierran mañana a las 6 de la tarde, y hay mucha expectativa, eso para que lo tengan en cuenta todos, ya el 30 en la premiación ya abrimos las inscripciones para Pirámide, acordémonos que Pirámide es el 6 de febrero, que es la semana que viene, el domingo 6 y largamos al mediodía, va a estar muy lindo, así que hay mucha expectativa con Pirámide, yo creo que va a ser la que más convocatoria va a tener. Queda Pirámides, nosotros hacemos Pirámides, después hacemos el 28, que es feriado, Puerto Madryn, y la última, la Vuelta al Muelle, que la organiza la organización de Marcos Pave con su gente, la Vuelta al Muelle. Y ahí terminamos la final y hacemos entrega de premio y finalización del campeonato.